Rápidamente, Raúlito Bogarín, Bahía Chapa, buen día. Gracias a todos los televidentes. Estamos aquí nosotros en la zona de Nueva Asunción, en la ciudad del Limpio. En este lugar, donde vamos a mostrar, ocurrió un hecho de robo agravado de una motocicleta. Un delivery que estaba haciendo su entrega por esta zona, fue interceptado por dos delincuentes quienes vinieron de la ruta que lleva hacia la zona de Piquete. De allí bajaron y una vez que se cruzaron aquí, en esta esquina específicamente, fue que lo detuvieron y a punta de arma de fuego rápidamente le exigieron la moto para que pueda entregar. El delivery no se resistió en ningún momento, incluso entregó también su celular, ya que estos estaban armados. Ni bien ocurrió todo esto, aproximadamente 30 segundos, ya nuevamente se subieron a la motocicleta del delivery y tomaron rumbo hacia la zona de Piquete. Ustedes van a ver en las imágenes del circuito cerrado, no se ve nítidamente, pero se ve la luz de la motocicleta del delivery y el momento en que interceptan estos delincuentes a la víctima para poder llevarse su biciclo, su herramienta de trabajo y también su celular. Nosotros fuimos hasta la subcomisaría 20 de Nueva Asunción para poder hablar con el oficial interviniente. Esto era lo que nos decía. Estaba recorriendo haciendo entrega por la zona. Estaba haciendo entrega en la zona. ¿Se suele dar este tipo de hecho acá en la jurisdicción? ¿Ya se escucha? Y tenemos el segundo caso en la jurisdicción de Nueva Asunción. ¿Estos recorren los delincuentes, buscan a sus víctimas? Y presumimos que sí, que suelen hacer recorrida y buscan en el momento exacto para increpar y despojarle de su biciclo a los trabajadores. ¿Este delivery ya estaba incluso por salir a la ruta principal? Y estaba a una cuadra de salida en la avenida principal. ¿Y ahí es que le sale? Sí, ahí le interceptó y le cerró el camino. Descendiendo uno de la compañía con arma de fuego en mano. Y crepándolo a que entregue su biciclo y un aparato celular de la marca Samsung modelo A13. ¿Luego ya se dieron a la fuga con la moto? Luego se dieron a la fuga con dirección hacia Piquete. Posteriormente convocamos a personal del INSEE. Lo que decía el suboficial Buenaventura Villasgoa con respecto a este hecho de robo agravado. Estamos aquí con una vecina también quien observó todo lo sucedido. Doña Griselda, ¿es esa Paitén de la igua? Sí, esa. Los guapos y gorena, pero acá me cobré los guapos y se me me cuñan. Ahora, esa. Ahora, vamos a... Oye, yo creo que es pesante allá. Ope, no, la mosca, yo apuntamos. Ope, no, la mosca. Sí, porque ya nací al mar. La señora no nací al mar. Pues este le dio, lo digo. Este le dio, o sea, fue ahí, te ve. Opea, fue en las ocho y vi, vea. En las ocho y vi, se me fue cuñado, mamá, pues, ahí. Ja, o no, ¿eh? Tengo, se me fue cuñado, yo, de coma, vea. ¿Veis, moja choque, lo digo? Sí, moja choque, sí, hasta ahí, abuela, ya. Ojo, corteo, eso, ¿eh? Ojo, lo ojo, ¿qué? Ojo, corteo, eso, ¿eh? Ojo, pita, ahí te ve, voy, ya, se me fue a choquen de la ojo, ¿eh? Ojo, pitao, ahí te ve, voy, ya. Ojo, ah, pitao, ahí te ve, preso la mot Ojo, pitao, ahí, les haga, se me fue a practicar la motocicleta, ¿eh? Ojo, y, say, ayer Y, anbole, ese. Sí, ojo, ¿y, qué, por qué, por qué, por qué, por eso, a Arubi, o... Ojo, no, nada, 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 nada. Ojo, andando. ¿Y, tranquilo, Arubi? Sí, tranquilo, ojo, y, and outinda aquí, por allá, pero eh, ahora, ave, nunca, más había, no virgen, la yeroga, no. Se lleno, pero oh, callare, ojo, yo, rayo, yo, di, por lo menos. por lo menos cuando vaya nunca más no yo capaz de verlo mi bandido y cuando yo capaz No, en balas alumbrados veo yo capaz. Tu mamá, mira coña Nandil, esa coña Nandil, fin, fin, no, yo ahora coña, pero mira, para esa. Gracias, doña Griselda. No es nada. Ahí está doña Griselda hablando con nosotros también, testigo ocular de lo sucedido. Ojo, esa paetela, oigo, a la decía, estaba en su casa con su hija, pero no pudieron hacer absolutamente nada, ya que los delincuentes estaban armados a bordo de una motocicleta y posteriormente ya huyeron del sitio. Raulito, vos que también estás con este tema de los policiales, ¿no? No, no, no sentís que agobia ya la inseguridad. O sea, desde ayer que nos estamos parando en asaltos, robos, despojos, toma de rehén, enfrentamientos, y de repente hasta satura, o sea, el ciudadano común a lo mejor inclusive hasta se ha de cansar de sufrir esto y tener que verlo también a través de las noticias. Pero qué situación más lamentable, y después de muchísimo, en menos de 24 horas estamos tras una seguidilla, 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 seguidilla. Siempre ocurre acá. ¿Qué pasó? Realmente sí, amigazo, una pena, pero siempre hay robo. ¿Viste? Siempre hay robo, dices. Mucha inseguridad también. ¿Agovia ya esta situación? Y realmente sí, hijo. Desesperante, pues vos... Mi hijo se va a la universidad y de repente, bueno, no sabes si se le va a sacar la moto o no se le va a sacar. Sí, 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 supimos ahí por el grupo, ¿eh? Y la conversación entre vecinos. ¿Viste ocupar como padre de familia? Y realmente sí, amigazo. ¿Qué quiere que te diga? Es cosa de todos los días, pues. Si no es allá, es acá. Si no es acá, es allá. Y así sucesivamente, prácticamente hay un robo de motos sobre todo. ¿Eso es lo que hay más? Eso es lo que hay más, ahí. Tal vez por una moto te pueden llegar a sacarla bien. Y también, hijo. Pues eso fue lo que pasó un poco más allá. Le mataron a alguien, ¿no? ¿No hace mucho eso? Acá cerca fue... Y de aquí ponerle seis cuadras y la siguiente dos cuadras, ocho cuadras de aquí. ¿Le mataron a alguien para robarle algo? Para sacarle la moto justa, ¿verdad? Hace como... Hace mucho. Sigo, un poco más. Y a otro también. Dos por ahí lo que yo... Vi, o sea, escuché, digamos. ¿Y qué le pedí a la autoridad de repente? ¿Y qué? Porque ya es preocupante, agobiante. Que haya más seguridad, viejo. Que haya más controles, que... Salga más a la calle. Y sí, también, hijo. Y eso. Gracias, don. Y bueno, tenemos... Gracias, gracias. Ahí está, entonces. La preocupación. Ya bien lo mencionaste, Alexi, y decía... Es preocupante, decía. Me gustó, ahí, mago. Asaltan casi todos los días, se quedan, hablan con nosotros. Ya, esa sensación así, tipo de que... Es más, parece que nadie hace nada al respecto. Yo tengo una postura clara con respecto. Para mí, para mí, tienen que haber jefes que sean operativos y no oficinistas. Y eso es lo que se le cuestiona precisamente al comandante de la Policía Nacional, porque él viene de las oficinas. Él es administrativo. O sea, muy operativo nunca fue. Entonces, eso también incide mucho. O sea, las comisarías que tienen jefes operativos, por lo general, dan buenos resultados. Y se necesita realmente. Creo que es difícil sostener esta situación, ya que son muchos los que han recuperado también su libertad. Salen en la cárcel. Entendemos que hay poco personal, pero por lo menos que se sienta esa presencia, que recorran, por lo menos que se vea. Eso es lo que se pide muchas veces. Tal vez pueda parecer algo pequeño, el robo de una moto. Pero imagínate que pueda llegar a suceder un disparo y eso ocasionará la muerte de un trabajador, que es el delivery. Este delivery que viene a buscar el pan de cada día, 8, 9 de la noche, que siga trabajando y que le roben de la nada. Su motocicleta, no sabemos si ya pagó todo. Su celular, no sabemos si ya pagó todo. Y es un perjuicio bastante grande. Gracias Raúl, gracias Raúl. Hasta luego.